Bueno amigos, saludos, chicas, acá las chicas, las chicas o buenas. Me cacharon comiendo, abriendo la boca para engordar chicharrín. Chach, así somos nosotros, en la calle, en el carro, me hierro, comemos. Uno le da hambre, chach, es algo que le quiera. Me da hambre escandijo, chach. Me da hambre escandijo, hijos mexicanos. Bueno, mil disfrutas, estamos hablando, comiendo, pero así somos los chapines. A la vez, este, tenemos algo que decir. Tenemos una notición, ¿qué? Notición. Al respecto de Doña Marina. Realmente, como sabemos, ella está internada ahorita. Y me estaba comentando que necesitan cuatro donadores. Donadores de sangre. Entonces, este, andamos buscando cuatro personas, cuatro donadores. Natalia, ella dice que quiere donar. Me dice, yo no sé, Natalia, ¿cuál es la situación? ¿Ya has donado alguna vez o no has donado la primera vez? ¿Y dónde? Bueno amigos, este, pues la verdad yo quiero ser, verdad, una donadora de sangre. Pues la verdad yo no he donado anteriormente, verdad, pero quiero donar ahorita porque se ve la situación de Doña Marina. Y la verdad nadie dona sangre sin recibir dinero acá. Entonces, yo lo quiero hacer donado. No quiero recibir nada a cambio. Es algo que yo quiero dar. Porque yo sé que la sangre no va a ser para Doña Marina, sino que para otra persona. Yo no sé si esa persona, por mi sangre, se va a salvar. Entonces, yo la quiero donar. ¿Va a salvar una vida? Ajá. Así es, entonces. Bueno, Natalia es la primera ya. ¿Qué quiero hacer? Y la chiquirita está en, en, no sé, en el Deremos. ¿En el Deremos todavía? Pues está decidiendo. No, pues yo media vez, si se puede, yo con mucho gusto voy a donar la sangre, ¿verdad? Porque yo realmente no he donado ni una vez. Si donaría, sería mi primera vez que yo voy a donar sangre. Pero sí me gustaría donar para Doña Marina. O sea, como dice Natalia, no sé, no va a ser para ella. A ella ya le están poniendo ya sangre. Entonces, lo que necesitan es reponer lo que ellos ya tenían allá. O sea, para que llegue a la paciencia y se le vuelva, o sea, es una cadena. Le vuelvan a poner y eso se va, vamos a ver. Entonces, ahorita estamos buscando, bueno, Natalia es chiqui, pues ella está dispuesta a lo que es donar. Pues esperemos que salga bien, porque no solo decir, eh, yo voy a dar, no, no solo eso. Es de poder sacarle la salga a uno, este, don a uno. Es pedacito de rándame. Es de chile. Es de chile, es de chile, es de chile, es de chile todo. Ah, es de chile todo. A alguien no le gusta chile. Pero, miren, así como ella, si le tienen que poner sangre antes de la operación, porque así como ella que está demasiado, porque sinceramente está bastante pálida. Está muy pálida la pobre galleta. Imagínense que la operen solo así sin ponerle sangre, le va a bajar un paro cardíaco. Sí, imagínense que su glóbulo rojo ya se construye en plan. No aguanta, o sea, sí no aguanta. No aguanta, con la sangre. Entonces, es necesario. ¿Ah, es muy necesario? Uh-huh. Es muy necesario. Cuando mi bebé estuvo internado en los hospitales de Saltenango, igual me hicieron a mí, me pidieron favores o si era un donador. A mí solo uno pidieron. ¿Dos pidieron? Dos, pero solo uno llevé. Porque no hallaba el donador más allá. No hallamos siempre más allá. Pero dijo la enfermera que estaba bien, no había problemas. Dijo, un uno. Entonces, que llevé a uno, le sacaron ahí bastante al señor. Bueno, yo fui consciente, vamos a muchachos, porque aparte de hacer, aparte de que él puso su parte, la persona, me hizo un gran favor. Yo lo llevé a Saltenango. Le pagué su día. Le di comida. Y hay calidad. El amigo, pues, estuvo bastante contento. Estuvo muy agradecido también. Hay quienes que por donar sangre, o sea, ya han ido varias veces a donar, va. Pero por donar piden hasta 600, que sale, va. Mira, pues, hay personas, hay personas que a veces en la donación la agarran como un negocio. Anda, exacto. Pero ese amigo, ese amigo que yo le dije, mi favor, me dijo, mira vos, me dijo, yo no te voy a cobrar ni un centavo. Pero yo le dije, no, mala onda, le dije, porque yo soy consciente de que, aparte del favor que me está haciendo, va a salvar una vida, vamos a muchachos. Entonces, le dije, no, no tengas pena, le dije, yo te voy a reconocer algo, porque yo sé que es un gran favor que no cualquiera te lo va a hacer. Y además, ¿por qué es un día de trabajo? Bueno, está, entonces, yo le, yo le di, no me acuerdo si recientemente sales o 250 o algo así, le dije, por su favor. Le invité a comer un plato de churrasco, un sublimuado, lo atendí bien, lo atendí bien, porque realmente yo valoro. Cuando alguien me ayuda, yo te digo, yo agradezco bastante esto. Entonces, les digo, de esa forma yo lo hice, incluso no me quería cobrar, le dije, no, no, Tomás, Tomás, le dije, buena onda, le agradezco, le dije, ya, y quedó, va. Entonces, en esta ocasión necesitan cuatro personas. Natalia, una, voy a ver si consigo a estas mismas personas que me hizo favor a mí, le voy a decir, a ver qué tal. Sí, porque hay que llevar uno de respuesta por si alguno no puede donar. No, porque también hay problema a veces, va, que como, a veces, así como nosotros con la chica y que nunca hemos donado sangre, nos ponemos nerviosas, entonces, como que la sangre a veces, este, sale, no sale bien, o sea, la prueba, cuando uno le hacen el examen, sale como, no sé, algo, algo siempre sale mal, entonces, hay que llevar un recuento. Es cierto, muchachos. ¿Y será que ese día que llevemos los donadores, será que ese día van a dar a la señora? Pues, si la dan, no la vamos a querer. Es un proceso, es un proceso, no sé, si voy a ir y ya me vengo, no, es un proceso. En primer lugar, los que van a donar ir en ayunas, no pueden comer nada, nada. Así como, para mí tenemos que salir a las cinco de la mañana, que va a las siete, ya estoy comiendo. No, es cierto, no, es posible más temprano a las cuatro de la mañana. Pero saber si a esa hora abrirán también ahí para donar sangre. Todavía empieza a las siete. Pero la cosa es estar ahí, ya presente. Mira, es más rápido salir, más rápido comer. ¿Y cuánto le sacaran a uno, güey? Una bolsa. ¿Una bolsa no? Una bolsa como de media libro, tal vez va uno. Ah, sí. O una, ajá, como media libro, casi una libro. Ajá, medio libro. Medio libro todo el mundo. No, es la bolsita que le quedaron al muchacho, yo me di cuenta de la bolsita que él estaba llenando ahí, que estaba viendo ahí, va. Entonces, este, es muy principal, va. ¿Y cómo es que la sangre así por aparte la venden mis cabras, va? Sí. ¿Hasta dos mil quinientos llega a valer un litro? No, si compramos sangre, hay que comprar carísimo, o sea, caro, caro, demasiado, caro. Entonces, este, yo estaba hablando hoy con mi esposa, doña Marina, de que él también va a conseguir dos compañeros y amigos de trabajo, que supuestamente le va a hacer el favor. Entonces, digamos, lo que este dos, la Natalia, tres, la Chiqui, pues, digamos, si quiere ir, no sé. Sí. Bien, Ale. Sí, pues. ¿Va? No, no tiene que estar en peligro. No, no. Ya serían cuatro. Yo creo que ese día me voy a quedar. Ah, sí, pues, no hay dos señores desiertos, es razón, pues, bueno. Vamos a ir cuatro cabales. Y no saben ni cómo serán señores sin gordos o delgados. Eso es el problema. Porque decías, gordos, solo dos caben aquí y uno atrás. Cabal, huesca, huesca. Bueno, entonces, estamos haciendo todo lo posible, este, ahora de hacer lo posible de que doña Marina, pues, tenga una buena solución, una buena respuesta. Entonces, los asistentes, yo creo que eso es normal, ¿no, mucha? Eso es normal. Y uno es consciente porque la señora llegó bastante, o sea, no llegó, ella va bastante mal en lo que es en el color de su cuerpo. Va muy válida, muy decaída. Y una operación va a dar mucho líquido, mucha sangre va a perder, por eso es necesario imponerle, va. Y yo creo que ella también estaba bastante riesgosa porque tiene bastante avanzado lo de su pierna abajo. Está avanzado. Entonces, este, nosotros estamos pendientes a este caso. Ya había dicho a la doctora. Ah. Ya. Y como la doctora dijo que se iba a imputar, ¿no? Hasta arriba. Según, mira, según dijeron los doctores que la van a imputar después de las rodillas. O sea, arriba, arriba de las rodillas. No, para abajo, para arriba. Sí, así dijeron, ¿no? Bueno, a mí no me trae, más, muchachas. No, nada más me dijeron, ¿no? Hasta no vernos creer. Ahí está, hasta no vernos creer. Es que lo que pasa es que así como ella que ya llevaba esto aquí, entonces, esto asuncio ya le subió, tiene que ser arriba de donde ella ya no tiene vida la pierna. Mira, muchachas, es triste esto, realmente. Yo ni pensarlo, hiciera, va, como va a tomar el arma, pero esto lo pone a uno en la espada de la pared, honestamente. Sí, pero si ella, desde un principio que le comenzó, hubiera salido solo, el pie lo hubieran cortado, ¿verdad? Ah, sí. Pero tristemente ya no se puede hacer nada y casi toda la pierna se le va a ir. O otra cosa, le hubieran cortado de la rodilla, por mucho. De la rodilla y no hubiera estado tan riesgoso. Porque no hubiera estado... Ahorita está bastante riesgoso. Porque, o sea, ella consumió bastante antibióticos, bastantes pastillas, estuvo tomando y todo, entonces, eso le fue como que a matar la sangre. Es cierto. Sí, porque yo la miraba que tú mató casi todos los días, la inyectaban. Hay gente que le dio mucho porque ella está bastante bien. Bueno, este, les digo que está un poco triste eso, muchachos, pero primero dios, poco a poco, pues, ella va a ganarnos una sanidad, puedo decirlo, en ese sentido, ¿verdad? Gracias. Porque es la última opción. Y muchos amigos, seguidores, pues, también han dado cuenta. Y siempre han dicho que mejor nieve en un hospital, en el empute, en el pie, y no que se muera. Bueno, yo creo que, ni modo, para dónde, ya va a ser uno, muchachos, ya va a ser uno. Ya no hay otra opción. Entonces, amigos, siempre les vamos a mantener informados. Y en esta ocasión, eso es lo que pido el doctor. Cuatro donadores de sangre. Adiós, chicas. Adiós.